Yo con novia Está loca Cuando te tienes que hacer el fuerte ¿Me quieres tomar un tiempo? Está bien ¿Quieres tiempo? Tómate todo el tiempo que quieras ¿Sabes qué? Vos te perdés con este caramelito ¡Suscríbete al canal! Yo llegando al infierno buscando al diablo Para decirle que llegué bien gracias a Dios Preocupado por las cosas que me dan risa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nada más quiero dos leches O sea que yo no puedo agarrar dos leches Bueno, entonces nada más me llevo una No, pero mi papá Yo tengo que darme dos leches Entiende, chamaco Agárrate otra leche Agarra la promoción Tres por dos Bueno, pero ¿por qué? La promoción es tres por dos Agarra otra leche Entonces, ¿quién me quiere vender otra leche? O sea Yo sé que usted gana comisiones Pero no debe ser así No, por favor Me tiene que vender otra leche Pero agárra la otra leche Agárra la otra leche Sí, papá Pero es que el señor no me quiere cobrar Es que le digo que agarre Que lleve las tres leches Que lleve las tres leches Porque la promoción es tres por dos Que es lo que le estoy diciendo a su hijo ¿Y qué tiene que ser tres por dos? Nosotros nada más queremos dos leches ¿Y por qué no quiere usted meter otra leche? ¿Sabe qué? Ya no, nada más Comprar nada No, no, vámonos ya ¡Hijo de las! Buenas noches Buenas noches, sí Bueno, mira, yo te bendiga Gracias igualmente Tengo tremenda hambre Y yo soy una persona humilde Y me gusta ganarme mi dinero Tú quieres que yo te limpies Para abrirse, hermano Y me das aquí, ahí Lo que tú quieres, ahí Está, hermano, pero que quieres Necesito, por favor Aquí, hermano Aquí, hermano Mira, te voy a salvar Como nadie nunca te ha salvado Siempre eso, güey Bueno, hermano Yo te bendiga, hermano Gracias igualmente, hermano Permiso ¿Y tú haces? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces él? Gracias, papito A ver, yo te bendiga, ¿eh? No... Ay, mira ¿Qué tal? ¿Es la decisión Ya más Yo tengo Ya ahí es Ay otra no hayés ¿No se Ah Ah No hay Ah Gracias por ver el video.